David Cepeda publica contundente mensaje tras días de difamaciones y ataques en redes sociales. Tras las notas publicadas sobre su supuesto romance con Daniel Urquiza, el actor expresó su postura sobre las calumnias y el peligro de difundirlas. Luego de que varios medios de comunicación hicieran eco a los rumores que sin fundamento algunos señalan a David Cepeda como el responsable de la muerte del estilista Daniel Urquiza, quien perdió la vida el pasado 19 de octubre, el actor se manifestó a través de sus redes sociales con un contundente mensaje. Todo empezó cuando en el programa Chisme No Like se reveló que entre el actor y el estilista existía una supuesta relación amorosa y que incluso ya tenían planes de boda, pero que empezaron a tener problemas en su presunta relación tras la difusión de una serie de fotografías donde David aparece con otra mujer. Además, informaron que supuestamente Urquiza se había quitado la vida. Tras ellos, los rumores sin fundamento fueron replicados por varios medios de comunicación, por lo que Cepeda fue blanco de fuertes señalamientos en redes sociales. Sin embargo, el protagonista de vencer el desamor rompió el silencio. Y sin mencionar en una sola de sus palabras, la polémica compartió una dura reflexión en la que expresó su postura sobre las calumnias y el peligro que representa quienes las difunden. Cuanto más débil es el calumniador, más peligrosas son sus acciones. Las personas felices no pierden el tiempo mintiendo y haciendo el mal a los demás. La paz y la tranquilidad que viene del no tener nada que temer ni ocultar no tiene precio, anotó el protagonista. Firme en sus palabras, el actor de telenovelas como Por amar sin ley y La doble vida de Estela Carrillo, también compartió una publicación el pasado 23 de octubre, en la que destacó El que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Aunque hasta el momento David Cepeda no ha dado una declaración directa sobre el tema, es un hecho que los rumores alrededor de algo tan delicado como la muerte de una persona no pasaron desapercibidos por el actor. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.